En el marco del aniversario del Día de la Industria, agasajando a los industriales de Tigre, realmente es una de las cuatro patas de crecimiento que son realmente los que brindan la fuente de trabajo a muchos trabajadores de Tigre y que tenemos que cuidar desde el punto de vista de la sustentabilidad de sus negocios, desde el punto de vista de los accesos, de la seguridad, que es uno de los valores fundamentales que tiene nuestro distrito. Hoy la Unión Industrial donó al programa de Orquestas Infantos, Juveniles e Instrumentos para que nuevos chicos puedan ejercer a través de la música su desarrollo, sus potencialidades y eso nos llena de alegría, poder trabajar en conjunto con industriales de Tigre. Realmente para nosotros es una gran emoción que empresarios, que industriales nos hayan hecho semejante donación, donación que va a llegar a manos de chicos de Tigre y realmente me enorgullece y me pone feliz recibir más instrumentos para que cada vez más chicos puedan sumarse a este tipo de propuestas. Un íntimo placer, el reconocimiento y mucho más placer me produce que existe la posibilidad en este tan complejo momento para las pymes con el respaldo de la municipalidad de ver un poco el hilo de luz en el camino y de tener la fuerza y la energía para seguir luchando. Nosotros estamos inaugurando un parque industrial nuevo ahora a fin de año con más del 80% de los lotes vendidos, empresas que se instalan en Tigre, que toman puestos de trabajo, con lo cual estamos confiados en que el año 2018 sea un buen año. Es un festejo con expectativa de crecimiento, pero es bueno saber que la municipalidad acompaña dando los soportes para las pymes, que son un sector bastante castigado. Tigre tiene este año en potencial un total de inversiones tanto en desarrollo urbano como en desarrollo de empresas de cerca de mil millones de dólares. Es un municipio con mucha potencialidad, con una ubicación estratégica, con políticas públicas que son continuas en el tiempo, que tienen que ver con el cuidado de los espacios públicos, los caminos que hemos realizado, tanto la Ruta 9, Ruta 27, Avenida Henry Ford, y un trabajo en seguridad que hace atractivo a muchos industriales para instalarse en Tigre. Tenemos que darle todas las facilidades a las empresas, pero también reclamarles que tengan, en primer lugar, un trato de trabajo decente con nuestros trabajadores que cumplan con la ley y también que tengan una responsabilidad social y ambiental, porque creemos que podemos trabajar con un desarrollo sustentable en un municipio en donde se cuide este lugar para las futuras generaciones.